Como dije, en Vegas era pesta. Número uno, no tengo suerte con las chicas. Conocí a una chica. Me llamó, me dijo, ven, ven a mi casa. No había nadie en casa. Si fui a su casa, no había nadie. ¿Qué tipo de mierda es esta? No joda conmigo chica. ¿Qué coño?